Los nombres más importantes del entretenimiento, la moda y los deportes se encuentran en el Museo Metropolitano de Arte de la Ciudad de Nueva York, disfrutando de una cena exclusiva para la Met Gala. El tema de este año es Sleeping Beauties, Reawakening Fashion y el código de vestimenta es The Garden of Time, inspirado en el cuento homónimo de J.G. Bayard de 1962. Mientras las estrellas se dirigen al museo, los copresentadores de este año, Jennifer López, Bad Bunny, Chris Hemsworth y Zendaya, fueron los primeros en subir las etéreas escaleras. Jennifer lucía deslumbrante con un majestuoso vestido transparente de Maison Chiaparelli con incrustaciones de cristales y alas de mariposa en la parte delantera. Mientras hablaba con Lala Anthony Parabove, López explicó que el vestido estaba compuesto por 2,5 millones de cuentas de cristal. También llevó un collar de plata a juego, aretes de diamantes, una pulsera y tacones altos plateados. El pelo lo lució con un recogido y posó con un clutch dorado en la mano. Es su decimocuarta Met Gala, la cantante bromeó con retirarse del evento después de este año. Jennifer llegó sola a la alfombra roja sin su marido, Ben Affleck. Seguramente estarán entre los mejores locks de la noche, ya que marcan la pauta del código de vestimenta. También ayudan a seleccionar la lista de invitados, la comida y la decoración. No es tan malo, le dijo Jennifer a Anthony sobre las responsabilidades, calificándolo de un honor. Durante la noche especial, actuarán como anfitriones y darán la bienvenida a los invitados en la alfombra roja mientras se dirigen a la cena. Lo que realmente sucede en la Met Gala es un secreto. Como señaló Marie Claire, parece haber una tradición en la que los copresidentes suben al escenario y dan un show.